La fiesta del fútbol se ha dado en Maracaná con 7200 personas para festejar a los argentinos y se ha dado en Wembley, pero para la fiesta de 5000, 7000 italianos y el resto de ingleses que estarán todavía cariacontesidos, más los de afuera, la fanzone que estaba inundada según los videos que tuve la oportunidad de observar. Pero arrancamos con lo nuestro, ya los equipos se pusieron de acuerdo, José Pablo, y el torneo de apertura va a arrancar el viernes, viernes 30, viernes 30 de julio. Se extenderá con partido sábado 31 y también domingo 1 de agosto. Así que digamos inusual eso de que algunos equipos, sobre todo por sus televisoras, decidan arrancar torneo. Incluso será en la nueva gramilla sintética de Malacatán, donde esté precisamente la visita del campeón, el equipo de Santa Lucía, para presentarse justamente en ese escenario. Así que, ¿qué te parece eso de viernes, sábado y domingo, como que fuera algo a lo de Europa o México, donde se comienza desde viernes también una jornada, antes de que platicuemos de lo que ocurrió tanto en el Mario Filo, el nombre de Wembley, el nombre del Maracaná, como en Wembley, donde no estuvo la reina, pero sí su nieto, el príncipe Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos y poderlos acompañar. Sí es interesante realmente porque no es tan frecuente que empiece el torneo en un día viernes, como bien usted lo apunta. Creo que sin duda alguna tiene que ser un compromiso adquirido por parte de las televisoras, que ahora son quienes manejan el horario, ¿verdad? Y como intentan acaparar casi todos los equipos, es imposible transmitir al mismo tiempo. Entonces, lo que hacen es que van jugando para que durante el fin de semana, pues en todo momento pueda haber fútbol en sus canales y así es como van realizando. Aunque sí me sorprende el hecho de que Municipal vaya a jugar también el viernes, porque digamos que Municipal, eso sí no es habitual, pero por lo demás creo que ya lo hemos observado. En algún momento usted se recordará que Petapa jugaba los viernes y así fue muy común o muy normal ello, digámoslo así. Sí, y para la parte sabatina de esa primera jornada, pues un juego muy interesante entre los equipos del interior que son Xilajú y Cobán. Y quedan los dos locales para los nuevos, solo hay nueva concepción para ser dominicales. Tienen una de las empresas de telefonía cada uno, o sea que las 11 estará la respectiva que le transmite a los murciélagos y una hora después es la que lo hace con la nueva. O sea que en este caso la televisión abierta no tendrá cabida potencialmente en esa parte de la jornada, lo que corresponde a domingo. Sí, así es Gustavo, creo que a mi parecer me llama la atención mucho ese partido precisamente entre Xilajú y Cobán Imperial. También por supuesto quiero ver a los dos ascendidos, que creo que va a ser partido importante, relevante realmente para poder testear el nivel, ¿verdad? De entrada el ideal siempre es poder ganar e ir intentando ganar puntos importantes para que después no se vayan a ver en apuros, pero creo que es de cierta forma emocionante el saber de que ya estamos cada vez más cerca del arranque del torneo, que por supuesto después de estas dos competiciones, Gustavo, Copa América, Copa Oro, que está empezando y Eurocopa, también hace falta el fútbol nacional. Indiscutible. Y ya para cerrar este capítulo por el momento, José Pablo, el sábado 7 de agosto será un día, fecha especial, porque se dará la luz en el Estadio Pensativo, donde Antigua jugará su primer partido bajo los reflectores, a partir de las 6 de la tarde, el horario que usa Comunicaciones de aquí, en el Mateo Flores, recibiendo a Xelajú. Así que uno de los más exitosos de los últimos tiempos, como Antiguo, que lleva 4, contra el más histórico de todos, que lleva 5, hablando de títulos, y justamente sábado en ese horario, y domingo en ese mismo horario, Comunicaciones recibiendo a la nueva Concepción, ya hablando y cerrando, atractivos, y las particularidades del umbral eléctrico en el pensativo, en el caso de Antigua. Sí, va a ser interesante, en esa segunda jornada, si duda alguna, me quedo con el Antiguo Shela, que por supuesto va a ser un partido muy interesante, y ya quiero ver realmente al Antiguo jugando de noche, creo que va a ser llamativo el que puedan estrenar su alumbrado, así como también en la primera jornada, yo quiero ver el estadio Shambá de Sololá, porque quiero observar cuánto lograron mejorar, y si es algo significativo, o realmente solo hicieron la pantomima, y es muy poco realmente las remodelaciones que pudieron hacer, y sigue siendo muy similar a lo que presentó en primera división. Y solo de pasadita, porque vamos a estar circulando en la noche con eso, ¿qué te imaginas de Guatemala, de Rafael Oveo enfrentando a El Salvador? Viendo las estadísticas, eso es un 28-15 a favor nuestro, con 19 empates, es casi duplicado lo de las victorias, pero en los últimos tiempos realmente no se les ha podido ganar, incluso la última victoria de ellos, fue para prácticamente despedir del mando a Walter Claverin. Sí, así es Gustavo, a mí creo que no tengo muchas esperanzas realmente, debo decirlo y mencionarlo, creo que son partidos muy duros, El Salvador lo ha venido haciendo muy bien, y la prueba de ello es precisamente que en los últimos tiempos, El Salvador es superior a nosotros, usted lo sabe, ellos están metidos en la octogonal, creo que este nuevo proceso con Rafael Oveo, va a ser de cierta forma interesante, es un técnico que tiene mucha personalidad y mucho carácter, es una persona muy volátil, realmente habrá que ver, en las declaraciones él mencionó que tiene una metodología muy similar a la de Amarini, que iba a respetar eso, porque era la forma en la cual trabajaban ellos, entonces hay que esperar, creo que de entrada, usted que lo ha visto más a lo largo de la historia, yo por lo menos en lo poco que he podido observar, me he dado cuenta que Guatemala tiende a crecerse, con algunos rivales centroamericanos, a veces nos cuesta mucho más las islas, pero con equipos centroamericanos, como que aunque no haya muy buen nivel, la rivalidad termina pesando, como si fuese un clásico, me ha tocado observar Guatemala, Costa Rica, y a veces han sido partidos muy parejos, y por supuesto creo que con El Salvador podría ser un panorama similar al ser vecinos. Muy bien, entonces después de nuestro torneo y de la selección, los certámenes continentales, la parte sur, aunque se llama Copa América, pero sobre todo por las particularidades, para poder echarlo a andar, luego de que las sedes originales, combinadas de Colombia y Argentina, uno por violencia político-social, y la otra por los incrementos de positivos y de contagiados en sí, de COVID, pues dijeron, no, uno más contagiado que los dos puntos, si hablamos de COVID, como el caso de Brasil, la echa a andar contra viento y marea, y sobre todo la final, pues como lo comienza a reflejar, y se los va a presentar muy elocuentemente, José Pablo, una captura de titulares ahí, muy focalizado, diría José Pablo, en que el maracanazo de Messi, que todos somos Messi, de todo, porque después de prácticamente una quincena de años, de estar batallando ahí, desde que arrancó en el 2007, su participación como seleccionador argentino mayor, pues ahora, ya en la parte de, muy cercana, pienso que va al cierre de su carrera, y internacional creo que va a ser antes, pues Lionel Messi es campeón, encima capitán de ese campeón. Sí, así es, Gustavo Messi, que terminó siendo el mejor jugador del torneo, por las asistencias y los goles, muy participativo, quizás en la final, no pudo cumplir con un gol, o con una asistencia, pero estuvo bastante bien, lo del capitán, que se le vio con bastante madurez, ya futbolística, que tuvo liderazgo, algo que llamó mucho la atención, porque no había tenido ese liderazgo en torneos anteriores, y de hecho, por eso se le mencionaba, se le había hasta podado, de pecho frío, y demás, creo que él lideró mucho este proyecto en la Copa América, a tal punto que, él terminó su contrato al mismo tiempo con el Barcelona, y no movió pero ni un dedo para intentar ver las negociaciones, estaba tan concentrado en la Copa América, en el torneo, en la competición, que no le importó perder dinero, porque él estaba perdiendo dinero, al no haber firmado con ningún equipo, y un montón de plata, y un montón de dinero correcto, pero al final, él demostró que lo más importante para él, era poder ganar la competición, incluso hay una toma, muy bonita realmente, cuando terminó el partido, y él hace una videollamada, con Antonella, con su esposa, y le dice, gané, gané, y le muestra la medalla, todo eso quedó filmado, porque era una videollamada, es una toma muy bonita, muy elocuente, de la felicidad, y de lo concentrado, estaba el jugador argentino, entonces creo que, al final, él tuvo una revancha, con el fútbol, llamémoslo así, por haber, haber estado, en tantas finales, y haber fallado, porque falló, no solo en la Copa América, sino incluso también en el Mundial, y ahora sí le tocó, le tocó a la chibolita, y ya en, como usted bien lo apunta, en lo último de su carrera, creería yo, o me atrevería a decir, que, muy posiblemente, será el único título, que él podrá ganar, con la selección, porque, el Mundial de Qatar, lo veo muy complicado, no veo a una Argentina, como una de las favoritas, por supuesto, que puede ir creciendo, y mejorando, y demás, pero no así tan clara, como ya lo tuvo, en esa final, con Alemania, que finalmente perdió, ese era el Mundial, para mí, para Messi, la oportunidad, que se dejó escapar, en su momento, y es muy difícil, que pueda tener, una revancha, de ese tipo, y, pero para los argentinos, Gustavo, creo que fue, un día, glorioso, nunca lo van a olvidar, de hecho, yo vi muchos titulares, y además, muchos mencionaban, de que, sin duda alguna, Maradona, que ellos lo consideran, el aficionado número uno, debe estar celebrando, desde el cielo, o muy contento, porque Argentina, quedó campeón. Y una Argentina, que ahí, pues sin hacer mucha huye, sin tanto espectáculo, lleva, una cadena, de 20 partidos, sin perder, 12 son victorias, y 8 empates, la particularidad, de este seleccionado argentino, que todos los partidos, lo resolvió, en el primer tiempo, sus goles, casi todos, de primer tiempo, Messi, asistiendo en 5, Messi anotando 4, Messi, jugador del torneo, y hablando del otro, no te luce como, la muestra del mundo, de lo que es Europa, el hecho de que, por el adelanto, de la vacunación, el Reino Unido, sobre todo, a partir, de su vacuna, cumbre, digamos, porque es una farmacéutica, de ellos, AstraZeneca, haya estado, full de full de full, de Wembley, y el Maracaná, todo lo contrario, con un puñito de gente, tomando en cuenta, la envergadura, de la capacidad, y en cambio, Wembley, eso sí, con un cementerio, gigantesco, porque, salvo lo de los ruidosos, italianos, que se calcula, de entre 5 a 7 mil, todo lo demás, era del equipo, de los pros, del equipo, de los tres leones, que se quedó corto, de eso, Donnarumma, jugador del torneo, ¿te parece? Interesante, Gustavo, como se plantea todo, quiero empezar, lógicamente, donde uno nota, el desarrollo, y a la vez no, y les voy a explicar, por qué, desarrollo, en el sentido, en el que, 90 mil aficionados, en el estadio de Wembley, eso, sin duda alguna, creo que emociona, que no teníamos tanto tiempo, de no ver un estadio, a reventar, ahí es donde uno se da, cuenta, de la capacidad, del sistema de salud, de Inglaterra, porque precisamente, ahí fue, incluso, con la posibilidad, de que, aficionados, italianos, o incluso, de alguna otra parte, de Europa, pudiesen ingresar, eso sí, todos con, con, la muestra, de que ya, habían sido efectivamente, vacunados, ¿verdad? que es muy, muy importante, pero son países, muy desarrollados, muy distinto, con el contraste, de, los países, sudamericanos, que en este caso, la Copa América, se disputó en Brasil, prácticamente, no hubo aficionados, era un pushito, que ni se notaba, para mí, era como que hubieran jugado, a puerta cerrada, déjenme, decírselos, muy poco realmente, y es una, muestra, de lo precario, que es el sistema, de salud, la infraestructura, en general, que hay, en estos tipos, de países, pero, si algo, sí me llamó la atención, no sé si, usted tuvo la oportunidad, de ver las imágenes, pero previo al partido, y eso pasó en Inglaterra, y por eso, es de que hago la, la aclaración, aficionados, votaron, las, las vallas, ingleses, las empujaron, y se infiltraron, y se metieron al estadio, a la fuerza, ¿por qué le hago, memoria de esto? ¿o por qué me llamó, a mí particularmente, mucho la atención? Porque uno dice, bueno, es que los europeos, tienen más cultura, son personas como más, educadas, y demás, y ahí, es todo lo contrario, o sea, ahí, en las imágenes, parecía un partido, de estos lares, ¿verdad? Y con la cultura, latinoamericana, digámoslo así, que estamos como más acostumbrados, a hacer ese tipo de actos, pero sin duda alguna, increíble, aunque me imagino, que usted, que lo ha visto más, a lo largo de la historia, creo que Inglaterra, se ha caracterizado por eso, incluso hasta donde tengo entendido, un tiempo que los penalizaron, y demás, por lo fuerte de las porras, y, pero las imágenes son muy duras, o sea, usted observa, incluso los policías con caballos, no logran contra, con controlar esa jaulía, de aficionados, que se les meten por montón, incluso con empujones, y demás. No, absolutamente, ahí, para muestra el botonazo, la final, precisamente, entre Liverpool, y la Juve, de 1985, en el, en aquel entonces, estadio, Rey Balduino de Bélgica, se saldó con la muerte, de 37 personas, cuando, particularmente, los ingleses, invadieron sector, de los italianos, y murieron 31 de ellos, y 6, y 6 ingleses, y aparte, de las tragedias, por sobre aforo, precisamente, de estadios, incluyendo el del Midsley, etcétera, o sea, tiene una, por algo, los hooligans, ya cuando pasan a ese papel, recordemos que, incluso, el juego, se interrumpió un momento, porque alguien se saltó al campo, precisamente, ya no se vio quién fue, ni demás, pero, sí fue por eso, hubo invasión, porque, la cultura, llega hasta cierto punto, la fan song, yo recibí un video, donde, lo que más, circula, además de banderas, inglesas en la espalda, es la cerveza, ya así, desenfrenadamente consumida, entonces, sí, definitivamente, ahí se trastoca todo, y se vota lo que es la organización, lo que es su orden, etcétera, en lo futbolístico, ¿te gustó el campeón Italia, a nivel global? Sí, merecido, merecido, creo yo que, por mucho fue una sorpresa, realmente, no estaba para mí, antes de empezar la competición, como el favorito, número uno, era Francia, hay que decir las cosas como son, por ser campeón del mundo, tenía mucho mejor plantel, pero, al final, el fútbol, no es de plantel, sino, del desenvolvimiento, de un equipo como tal, e Italia, en la práctica, pues, tiene gol, y además de tener gol, defiende bastante bien, o sea, son muy duros, muy aguerridos, y tiene su mérito, vinieron muy bien, les costó, hay que mencionarlo, en los últimos dos partidos, tanto semis como cuartos, usted se recuerda, que fueron a penales, y muy complicado, y demás, creo que, fue para Italia, una, muy buena, Eurocopa, porque, es muy prometedora, ante una selección, prácticamente renovada, después de no haber podido, clasificar al Mundial de Rusia, en 2018, esto creo que levanta, y motiva a cualquier italiano, porque tienen nivel, y creo que ahora sí, siendo campeones de la Eurocopa, pues uno ya los puede tomar en cuenta, como un potencial, o virtual ganador, de la Copa del Mundo de Qatar, porque, sin duda alguna, van a llegar, con cierto favoritismo, llamémoslo así, porque dieron una muy buena sensación, y además, el promedio, es muy joven, lo que sí es que, y lo platicábamos, con los demás chicos, creo que Italia, lo ha hecho muy bien, la muestra, pienso yo, es de que este año, fue el primero, en que no quedó campeón, de su torneo, la Juve, que para mí, eso es muy malo, realmente, que no puede haber, esa competencia, digamoslo así, entre los demás, imagínense, usaba nueve años, ganando la Juve, de manera consecutiva, o sea, creo que eso, le termina dañando, perjudicando más, al fútbol, en general, en una liga, y ahora ganó el Inter, pero ojo, porque el Inter, si bien es cierto, a nivel europeo, no hizo nada, ni siquiera pasó de fase de grupos, en la Champions, pero creo que este es el inicio, de cosas interesantes, que puede empezar a hacer, el fútbol italiano, que hay, ha tenido que mejorar, luego de que en el 2006, lograron ganar, el campeonato del mundo, y después tuvieron una baja, muy significativa, en su resto de participaciones, a nivel internacional, hasta ahora, que nuevamente pueden volver, a ganar un título, que en este caso, es la Eurocopa. Sí, ahí está, en la serie de capturas, de la prensa italiana, de lunes, prácticamente, por la diferencia horaria, y a la larga, cerrando, esta relación, con todos ustedes, una felicitación, para los más de 6 mil, italianos, que residen aquí, en territorio guatemalteco, la gran mayoría, con ya familias guatemaltecas, o sea, mezclando, la raza, peninsular, con la nuestra, y desde luego, un abrazo ahí, a Tomás Olimeli, me escribió, como hora y media, antes del juego, ya estoy muriéndome, por Italia, y entonces, eso de haber recibido un gol, apenas al minuto 2, ya me imagino, cómo lo habrá absorbido, hasta que uno, de los mejores jugadores, de Italia, y del campeonato, como Federico Chiesa, puso las cosas, para lograr, el empate, a través de Bonucci, porque él intervino, en la jugada, que finalmente, trajo la paridad, efectivamente, se los decía a José Pablo, Italia no le pudo ganar a España, Italia no le pudo ganar a Inglaterra, se definió en los penales, para pasar de semifinal a final, y en la final, conquistar el campeonato, así que, muchas gracias, no se olviden que, mañana, siendo lunes, tendremos nuestro, Facebook Live, ya prácticamente, una tradición, vamos a comentar, absolutamente, el tema selección, profundamente, pero ustedes, serán los que den, la guía, y la pauta, en base a hacernos llegar, sus comentarios, y preguntas, así que José Pablo, saludos, por la casa de tus abuelitos, y en sí, a toda tu familia, y hasta, dentro de unas horas, prácticamente. Gracias, Gustavo, igualmente, a todos, un gusto que siempre saludarlos, y por los acompañar, en un video más de Contacto Portivo, y recordarles que si les gusta, pues le pueden dar like, y lo pueden compartir, para poder tener, una mayor difusión, será hasta mañana, con el Facebook Live, de Contacto Portivo. ¡Suscríbete al canal!